Amigos ya pueden estar actualizando Free Fire en su nueva versión, versión de Diciembre, vean nada más este lobby Te enseñaré a cómo actualizar Free Fire Max y también para algunos dispositivos que no cuenten con sistema de Google o que sean para Huawei Bueno familia directamente recuerda que para todos los que estaban esperando la nueva actualización de Free Fire Ya pueden empezar a actualizar vale, si tienen Free Fire normal recuerda que pueden empezar a actualizar desde la tienda de aplicaciones Desde Play Store, App Store y para los que tengan Huawei y no cuenten con estos servicios ahorita les estaré mostrando Pues bueno primero que nada vamos a actualizar el Free Fire normal ya me apareció aquí en la Play Store dice Free Fire felices fiestas Pues bueno lo que pesa no es tanto la actualización sino cuando descargas todo lo que viene siendo la ropa y demás Bueno pues vamos a esperar esto ya va muy rápido ya vamos en el 95% Llegamos al 100% y listo vean nada más ya se está instalando la nueva versión de Free Fire Ya entramos al juego muchachos y lo único que tenemos que hacer es ir al centro de descargas y descargar todos los datos Vean nada más este sería el nuevo lobby navideño para los que tengan el Free Fire normal En lo que se descargan los datos y antes de mostrarte todo lo que llegó pues vámonos con el Free Fire Max que es el que la gente le interesa Bueno rápidamente si buscamos Free Fire Max en nuestro dispositivo en mi caso pues no aparece no me sale la aplicación Si ustedes cuentan con la versión anterior pues bueno vamos a seguir estos pasos Le van a dar clip a la foto de perfil donde te aparece tu cuenta de Google y te va a aparecer esto en la pantalla Después le vas a dar clip donde dice mi apps y juegos Bueno directamente aquí te aparece en la segunda opción actualizaciones disponibles En mi caso como yo tengo lo que viene siendo la aplicación pero no me aparece si la busco vean nada más Ahí me aparece directamente Free Fire Max Se actualizó el 6 de noviembre de hecho pues lo actualicé directamente de Google Pero más que nada es para que ustedes puedan actualizar aquí Ahora Javi yo no tengo la aplicación que hago Vamos a hacer dos cosas Vamos a ir a nuestro buscador directamente a Google y vamos a poner Free Fire Max Y luego luego en automático aquí me aparecen vale Primera opción aparece app y dice Free Fire Max Si yo le doy a la primera opción esto viene directamente de la Play Store vale Pues bueno repito si le dan a la primera opción en automático aquí te aparece Google Play En mi caso me aparece actualizar si yo no lo tuviera lo puedo descargar directamente así Para que pues sea más confiable para ustedes Repito esto es en el caso de que algunos dispositivos no les aparezcan no sean compatibles Ahorita les enseñaré otros métodos también Así que ya saben pues ese sería el primer método para actualizar para las personas que sí cuenten con los servicios de Google Así que pues bueno venga como pueden ver aquí estamos actualizando Vamos a esperar a que se instale muchachos Pues bueno la nueva versión han llegado Aunque hay cosas que a muchos sí les van a gustar hay cosas que no Pues repito Este sería el método más confiable para que puedan actualizar Repito si no te sale en lo que viene siendo la Play Store Búscalo directamente desde Google para que lo puedas estar actualizando O simplemente pues descargar Vean nada más muchachos pues técnicamente aquí ya se me descargó lo que viene siendo la nueva versión de Free Fire Aquí simplemente pues iniciamos sesión para que ustedes observen y vean nada más este lobby Pues sí va con la temática de una de las colaboraciones pues bastante importantes que va a llegar en el 2025 Que sería la de Naruto Aquí simplemente pues descargamos todos los datos porque sabemos que necesitamos descargar los archivos de la ropa Los mapas y demás pero quiero que observen esto Ahí me falta lo que viene siendo que se descargue bien la ropa Pero bueno repito para los que quieran buscar Free Fire Max directamente en Google Primera opción Aquí te muestro como lo actualicé desde aquí O sea la verdad se puede de los dos modos Actualizar o descargar Y ahora sí nos vamos a pasar para las personas que no tengan los servicios de Google Nada más quería mostrarte que sí se puede buscando en Google Desde la Play Store O pues de este modo Vean aquí ya se me actualizó Y ahora sí vámonos Para la gente que no tiene servicios de Google Vamos a hacer lo siguiente Mi caso que no cuento con los servicios de Google Porque mi tableta es de Huawei Pues bueno directamente me sale esto en la pantalla Le voy a dar en el botón donde dice actualizar Este mensaje siempre sale para las personas que no cuentan con los servicios Dice actualización de Free Fire Si tu dispositivo es compatible con Google Play Store Pues dale click donde dice Play Store Si tu dispositivo no es compatible Toca descargar para obtener la última versión Yo lo que hago siempre toco el botón donde dice descargar Aquí no hay baneos Porque viene directamente de la página de Free Fire Vean pues se está descargando la aplicación Esto lo digo mucho por la gente que me pregunta siempre Pues no, no me ha pasado nada Yo siempre lo descargo así No cuento con los servicios de Google Directamente lo descargo de esta manera De la página Pues lo que viene siendo de Garena Free Fire Una vez que se descargó la APK Simplemente le doy en instalar Pues bueno como pueden ver Ahí ya me sale el logo de la nueva versión Simplemente pues se está haciendo la instalación Repito así es como se tiene que actualizar Para las personas que no cuenten con los servicios de Google Que si hay muchas personas Así que bueno De todas maneras este método siempre lo mostramos Ahí ya se está instalando Simplemente pues hay que esperar Le damos en el botón de abrir Y listo Vean nada más Así de rápido Así de sencillo Se me actualizó el Free Fire En pues mi tableta Que no tiene sistema de Google Tiene otro sistema Porque es de Huawei Y demás Ya saben ese rollote Pues si es un pequeño problema ahí Pero de igual manera Vean Ahí simplemente pues ya estamos entrando Tenemos ahí pues nuestro personaje Lo que viene siendo pues La descarga que siempre aplicamos Y ahora vámonos al FF Max Aquí la verdad es que no queda de otra Aquí si le tienes que poner en Google Free Fire Max APK Pues bueno Yo siempre lo actualizo aquí O lo descargo aquí En esta página APK Pure Pues bueno directamente a mi no me ha pasado nada Ahí donde dice descargar APK Y deslizo hacia la parte de abajo Le doy en el botón donde está de color blanco No en el verde Simplemente para que se me descargue pues la APK Y listo Estos son los métodos que existen para Actualizar y descargar para algunos dispositivos Aquí también pues bueno Directamente instalas la aplicación Esto si o si lo tengo que hacer así Porque pues no cuento con los servicios de Google Por más que quiera Pero esta opción yo la dejaría hasta la última Y pues de igual manera es opcional Y bueno aquí directamente ya estoy abriendo Lo que viene siendo el FF Max Obviamente se dan cuenta Porque cambia lo que viene siendo un poquito La calidad y el tamaño Como les estoy mostrando con el teléfono Y bueno Dejenles paso mostrar algo de novedad Que llegó porque te vas a sorprender Bueno como algo extra Pues si regresa el mapa de Kalahari Mucha gente lo estaba pidiendo Bien ahí Número 2 Tenemos la ruleta mágica Esta es la pared glue de Gorila Que implementaron Que bueno la verdad pues está bastante llamativa Va con la colaboración de Matu Por Free Fire Lo que viene siendo la cabellera Pues si se ve bastante cool Las trenzas y demás Bueno Bien ahí Donde si se pasó Garena de lanza Fue con esta oro royal Que digo Que te pasó Garena Se me cayó un ídolo Es que por donde lo veamos O sea la verdad es que Yo no encuentro combinación El traje si está muy feo Hay que ser honestos Vean nada más Tan solo la parte superior Es que digo Pues bueno Yo esto Nada más lo voy a conseguir Para la colección Voy a girar Pero únicamente Para tenerlo Pero pues Para ponérmelo De igual manera Pues bueno Algo es algo Ahora En esta ocasión Si Garena anda enojado Con las chicas Si vamos al apartado De skin de tokens FF Lo único nuevo Que implementaron Sería este aspecto Que tiene como Nombre Kriken Glorioso Si no me equivoco Pues es lo único nuevo Que ve aquí Vean nada más Y también aplica Solo para personaje De hombre Insisto Esta hubiera sido Mejor la oro royal O si hubieran puesto Otra skin de tokens FF Pero pues así Son las cosas Espero en la segunda parte En unos minutos Estaré grabando La demás información Vale Recuerden Si viene el maratón De videos De Javier Joy Suscríbete Y nos vemos Hasta la próxima